Se cerró la decimotercera fecha del torneo metropolitano y en el partido más atractivo que tenía esta jornada, Welcome, le terminó ganando al conjunto de Nacional. El trigolor que pierde el invicto de 7 partidos, Welcome que sigue a un punto de Urunday Universitario, en un partido que había arrancado mejor para el conjunto de la W, de la mano de Santiago Mowgli, con esos primeros 7 que sacaban el arranque de juego, Welcome corriendo la cancha, pero Nacional iba a tener variantes desde el banco de suplentes, porque el ingreso de Trasante y también lo que hacía Cococho Álvarez le permitían al conjunto tricolor irse arriba en ese primer cuarto, 16 a 15. Dos momentos diferentes en esos primeros 10 minutos, los primeros 5 para Welcome, los segundos para el conjunto tricolor, pero Welcome iba a hacer mejor las cosas en el segundo cuarto para irse arriba, 41 a 36. Un partido que en el segundo tiempo fue cambiante, que en el segundo tiempo tuvo diferentes tonalidades, Moglia siendo clave en el tercer cuarto, Anthony Johnson siendo determinante en el último, y cuando todo indicaba que Welcome lo iba a ganar, Welcome tuvo un error y cometió algunas actitudes ofensivas que no le permitieron liquidar el partido a tiempo. Ahí es que termina ganando Welcome, a pesar de que Nacional faltando 1-20 había pasado por uno, y creo que todo eso es lo que termina generando estas últimas incidencias, con un Johnson que fue determinante, con algunos errores que había cometido el conjunto de la W para atacar, pero termina ganando Welcome, y creo que eso es lo importante dentro de una jornada en la cual también aparecieron los triunfos de Tabaré a Olivo, creo que eso es importante pensando en los cuatro que van a definir los otros dos ascensos, y la victoria también de Estocolmo ante un Barney que está comprometido en la zona baja de la tabla, ahí están los resultados de esta décimo tercera fecha que reiteramos, tuvo como punto alto este triunfo de Welcome ante Nacional.